¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya caí, por los locos, tiras de la China Catalina, vamos todos a cantar y cuando llegas a Navarro, un cachetazo de Juntos de Levará, el barrio chino está aquí. ¡Gracias! 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 La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vieja muralla viste avión, en mi amada vacina de pollo. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. Iremos al cantear, apresaremos el finito, saludar al mariscalito, por el cabrero ladrilito. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. La vida prohibida se cerró, en un viejo marco comenzó, y jugá buscando otro rinconí. Y ya no se explica, ni yo contestado, que le den el teatro, de la rodilla ayer. No te pongas en serio, que yo soy de Guazán, donde es como cantan los coros en la plaza, llega el carnaval. No te pongas en serio, que yo soy de Guazán, Cádiz como una gran máscara. Que ríe, ríe sin parar, la gente de Cádiz se muere por sus cosas, viva la gente de Cádiz, la cuna de la libertad. Hay quien dice que es doble, que siempre fue cantor de segunda clase. Que el arte solo estaba en la comparsa, y el coro solo estaba para la calle. Y el vaso doble, requiere la armonía entre sus voces. Pero que canto, canto y requiere un fuerte para cantarlo. Y el corista, por Dios, igual sabe cantar. Pone su corazón cuando tiembla su voz, también como el que va a cantar. ¡Pone su corazón cuando tiembla su voz, también como el que va a cantar! Y el coro en su garganta, por esa calle, mi plaza, que muestra su mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!